¡Juega! Pa' que tú veas Oye como se mueve esa... ¡Aviva María! ¡Eso! Además va a poner un poquito de sandunga aquí porque yo sé que hay calor pero tenemos que subir esa energía ¡Que se oiga el espíritu latino en Tampa! En este festival de conga caliente que está lleno de tantos latinos y de tanta gente bella donde podemos disfrutar nuestra música van a haber muchas sorpresas ¿no? Sí señor, no importa Aileen, no importa es una tarde llena de alegría, de mucha emoción, de muchas sorpresas y muchas gracias te digo a ti de venir y compartir con nosotros aquí celebrando el decimoquinto aniversario de este gran festival conga caliente aquí en la Bahía de Tampa Así es, son 15 años y van a ser mucho más y bueno, más adelante voy a estar ahí firmando autógrafos, tomándome foticos con ustedes hay muchas sorpresas, mucha música y bueno, que... ¿te pusiste para la foto? Oye, oye, pero siempre me dejas fuera siempre me dejas fuera pero ¿qué pasa contigo? ¿qué pasa contigo? Chicos, pues los invito de verdad otra vez a todos ustedes gracias mi amor a todos ustedes de lunes a viernes a que no se pierdan el mejor show matutino está arrasando con todos los shows de la mañana buenos días familia por Estrella TV ahí estamos entreteniendo las mañanas todos todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana para que se diviertan, vean noticias y jueguen un poquito y a levantarse con optimismo porque en esta vida lo más importante es ser felices y eso es lo que hacemos en Buenos Días familia Bueno, seguimos... seguimos gozando Oye, sí, que no se olviden que me va a firmar el autógrafo ya me invito en el centro ¿dónde va a estar ella? En el centro, acá, ¿verdad? Stephanie Gerval va a firmar el autógrafo y ella también, así que ya tú sabes sigue en el centro, en el kiosco de centro pues ahí pueden llevar, tomarse una fotografía y firmar autógrafos con ella y llevarse una memoria inolvidable de este día ¿Cómo es el programa de la mañana? Cuéntame Es un programa que el único objetivo que tenemos es entretener a todo el público hispano decimos las cosas como son no hay filtros sin pelos en la lengua, claro que sí y sobre todo entretener a toda la gente que nos ve todas las mañanas porque es un programa que de verdad nos divertimos y cuando nosotros nos divertimos el público se divierte y es muy rico antes de ir a trabajar encender la televisión y empezar el día con alegría que mejor que eso, de verdad plantéenselo cuando les venga un pensamiento negativo cancélenlo hay que ser felices, señores de verdad que sí hay que ser felices hay que disfrutar la vida porque por aquí solo pasamos una vez a lo mejor hay reencarnación y otras cosas, ¿no? pero aquí estamos solamente una vez y es bien importante vivir el presente así que los invito buenos días familia por Estrella TV de lunes a viernes bueno pues claro que sí oye, yo no he pasado un día mal de hoy aunque tengo calor pero bueno, te digo la verdad ¿la estamos pasando bien o la estamos pasando bien, ah? claro que sí bueno, ¿dónde están los cubanos en el día de hoy? ¿dónde están los cubanos? ¿y mi gente de Puerto Rico? ¿y los cubanos dónde están? eso ¿y los salseros? ¡oh! ¿y los latinos que les gusten los tambores? ¡sí! eso es, eso es, señores vamos a... y nos vamos con Coahuancó y nos vamos no mira para allá ay, Dios mío ay, Dios mío oye, si yo me levanto por la mañana, sí oye por la mañana, es que el encuentro una cárcel de兩個 le encuentro eso la 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 y